Exponen la atención multidisciplinaria a más de un centenar de pacientes que en edad pediátrica padecen el síndrome autista. También formas clínicas de diagnóstico, seguimiento, terapias asistidas con delfines, como las que incluyen hace dos años a 11 niños con necesidades especiales. Llega a ser niños con trastorno del espectro autista, con parálisis cerebral. Estamos formados por un equipo multidisciplinario donde somos psiquiatras infantiles, hay neuropediatras, logofoniatras. Estamos trabajando con un programa ahora en este momento de seis sesiones donde trabajamos fundamentalmente lo que es la socialización, el área motora, la sensibilidad, también trabajamos con lo que es el lenguaje. Espacio para compartir resultados de investigaciones que en cada aniversario propicia el Hospital Pediátrico Cienfueguero Paquito González Cueto con un programa científico. Este por sus 59, el evento reservó la conferencia de la doctora Mercedes Fonseca Hernández, estudio de seguimiento de la respuesta inmune a la vacuna Soberana Plus. Los niños necesitaban ese refuerzo por vacunas. Segundo, que era una vacuna como las tantas que ha hecho nuestro país, segura para la edad pediátrica. Fíjense, en este estudio fueron incluidos niños de 2 a 18 años. En tercer lugar, logró producir niveles de anticuerpos contra la enfermedad altos, incluso en un tiempo inmediato, cuatro meses. Demostración de su confiabilidad en la protección de unos 150 mil niños y adolescentes convalescientes de la COVID-19 a los que se aportó desde el pediátrico Cienfueguero. Una de las 40 investigaciones expuestas en paneles, mesas redondas y conferencias de 19 especialidades y servicios. Una institución que ha crecido en los últimos años con el número de investigadores, tanto agregados como auxiliares. Un hospital que alcanzó hace dos años atrás la condición de entidad de ciencia e innovación tecnológica. Un hospital que ha firmado lazos de alianza con institutos como el IPK, como el Finlay, como la Academia de Ciencias de Cuba. Un hospital que en estos momentos se encuentra en proceso de ser sometido a certificación por el CENME para certificar en buenas prácticas para sitios clínicos. Ciencia en favor de la atención a los niños y enfuegueros desde el único hospital pediátrico de la provincia que llega este 12 de mayo a su 59 aniversario. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.